También le comento que en las últimas horas la Fiscalía General del Estado dio a conocer que capturaron al sujeto que mató a una mujer dentro de un bar en San José Terán, aquí en Tuxa Gutiérrez. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía del Distrito Metropolitano y Contrafeminicidios, ejecutaron orden de aprehensión en contra de José N., como probable responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Laura N., hechos ocurridos en la colonia San José Terán, en Tuxa Gutiérrez. A tres días del feminicidio, fue detenido el presunto responsable por elementos de la Policía de Investigación, quienes dieron cumplimiento al mandamiento judicial emitido por el juez de control para la atención de delitos graves de los distritos de Chiapa de Corzo, Tuxa Gutiérrez y Sintalapa, en contra del presunto responsable, quien fue detenido y trasladado al juzgado correspondiente para la celebración de la audiencia inicial. De acuerdo con la carpeta de investigación, fue el pasado 4 de noviembre del año en curso, cuando en un establecimiento ubicado en la colonia San José Terán de la capital chiapaneca, el presunto imputado habría accionado un arma de fuego en contra de Laura N., para luego darse a la fuga. La víctima perdió la vida en el lugar de los hechos. Es por eso que el imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Noti 13 Noti 13